Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers y ahora en esta ocasión les quiero presentar las primeras imágenes oficiales de otra nueva figura para Transformers Studio Series 86, en este caso se trata del Dinobot Slush y bueno, sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver el modo robot de este Slush y podemos ver que está haciendo una pose tomando su arma con ambas manos, simulando como si estuviera apuntando bueno, y acá podemos verlo con su arma sostenida en su mano derecha apuntando hacia el cielo bueno, y acá podemos ver que está junto a los otros dos Dinobots de Studio Series 86 y obviamente también de Generación 1, que son Greenblock y Slag precisamente y bueno, y acá podemos ver, bueno, acá podemos ver que está apuntando con su arma y con una simulación de disparo como ustedes pueden ver que se le puede agregar a esta figura, bueno y acá podemos ver que está luchando contra un Decepticon cuyo nombre no lo sé para nada bueno, y acá podemos verlo en su modo robot y con sus armas en su mano derecha bueno, y acá podemos ver que, bueno, acá podemos ver una imagen podemos ver que, podemos ver aquí una imagen donde se puede ver a Greenblock, a Slush y a este personaje que no sé cuál será bueno, este Transformer, el cual no sé cuál será y el cual tiene diálogos de... el cual podemos ver que tiene globos de diálogo, como ustedes pueden apreciar bueno, y acá podemos verlo en su modo robot o sea, perdón, en su modo animal un dinosaurio precisamente no sé de qué tipo, pero es un dinosaurio bueno, y acá podemos verlo al lado de este Megatron el cual no sé de qué línea será exactamente bueno, y acá podemos ver que se está comiendo precisamente a Megatron bueno, y acá podemos verlo bueno, acá podemos ver que está en modo robot pero con su cabeza de su modo bestia y podemos ver acá a Greenblock en su modo bestia pero con su cabeza de modo robot bueno, y acá podemos verlo en un comparativo aquí con Optimus Prima no, con Optimal Optimus Prima precisamente de la serie Vitz Wars bueno, y acá podemos verlo nuevamente en modo robot con su cabeza del modo animal bueno, y acá podemos verlo bueno, con este pequeño minicón que es un Peter Anodon que no sé qué será bueno, y acá podemos verlo con esta misma arma con este minicón que es el Peter Anodon que pasa de ser un animal a ser un hacha precisamente bueno, vamos a pasar a la siguiente imagen y bueno, y acá podemos ver luchando contra Megatron y podemos ver que de su boca está saliendo una simulación de vómito de humo como ustedes pueden apreciar y en modo robot con su cabeza en su modo animal bueno, y acá podemos verlo en un comparativo con otras figuras de Studio Series 86 podemos ver aquí en este lado está Jazz y en este otro está Arcee bueno, y acá podemos verlo bueno, con un personaje de Call of Duty si no me equivoco de Star Wars creo que es Star Wars cabalgando a Slush precisamente bueno, y acá podemos verlo con este mismo personaje de Star Wars bueno, y podemos ver que Slush dispara como si podemos ver que tiene una simulación que está disparando fuego desde su boca precisamente bueno, y acá podemos verlo junto con otros autobots precisamente pero son en versiones diecats podemos ver acá bueno, podemos ver acá un Nissan GTR de la policía de Japón podemos ver aquí un Volkswagen Beetle o Scarabajo como quieran decirle que bueno, debe tener tiene un parecido a Bumblebee y podemos ver aquí una nave una nave espacial OVNI que de seguro debe ser Cosmos y bueno y acá podemos verlo también en su modo animal bueno, y acá podemos verlo en su modo animal junto a Grimlock también en su modo bestia bueno, y acá podemos ver que tiene más figuras más adelante en modo robot podemos ver ahí a Dinobot de Beats Wars y otras dos figuras de Beats Wars más bien de Kingdom World for Cybertron como Dinobot Cheetor y Ratrap bueno, y acá podemos verlo en un comparativo con Bumblebee precisamente de Air Rise World for Cybertron bueno, y acá podemos ver en un comparativo con Optimus también de Air Rise World for Cybertron y bueno, y acá podemos ver que está frente a frente con Grimlock también en modo robot y podemos ver que en el hombro de Grimlock está sentado Willy ya que como sabemos en en la en su versión de Studio Series 86 Grimlock viene con Willy bueno y acá podemos ver en primer plano su modo robot y bueno y acá podemos verlo en su modo animal junto a Grimlock y a Slug precisamente bueno y acá podemos verlo también cabalgado por este personaje de Star Wars que no sé cómo no sé cuál será y bueno y aquí también cabalgado por este personaje de Star Wars y podemos ver que está vomitando humo como ustedes pueden apreciar que también es una simulación bueno y acá podemos verlo también cabalgado por cabalgado por este mismo personaje que no sé su nombre bueno y acá podemos verlo en modo robot apuntando con su arma al igual que lo están haciendo tanto Slug como Grimlock y bueno y esas eran todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido adiós camifuera chao chau